Me dio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijome su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la veo. Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él, es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la veo. Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se puede, solo no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la veo. Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostré de mi dolor. Perdido, perdido, perdido errante, vi su luz, y bendijo me su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré ¡Gracias por ver el video!